...como veníamos hablando, removido esta semana a toda la cúpula policial. Fueron cesados el director nacional de la policía, Diego Fernández, y quien ocupa el tercer puesto en la jerarquía de la Policía Nacional, el subdirector ejecutivo, Jorge Berriel. No fue necesario, como decíamos, despedir al subdirector, Héctor Ferreira, porque ella había renunciado el año pasado. Para saber cómo está viviendo toda la policía esta situación, cómo recibieron estos despidos y las nuevas autoridades, es que ya recibimos en nuestra mesa a Patricia Noy, vicepresidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales. Bienvenida, muchas gracias por estar acá. Buenos días. Muy amable. Bienvenida. Bienvenida. Bueno, para empezar, queremos saber cómo les cayó, cómo recibieron esta noticia de que las principales autoridades iban a ser removidas. Bueno, en realidad nosotros ya lo habíamos mencionado en más de una oportunidad, ya lo habíamos hecho público, que la relación con Diego Fernández no era fluida, no era buena, no teníamos una buena receptividad para la solución de las problemáticas de los compañeros. Era una persona bastante cerrada y de la vieja escuela, lo que nosotros decimos que tendrían que ayornarse un poquito más a lo que es la policía de hoy en día. Y más que nada, dejar de ese pensamiento de que el subalterno es un número, que no tienen derechos y demás. Y bueno, era un poco ese sublineamiento, por lo cual obviamente esta remoción para nosotros la vemos como algo favorable. Uno siempre dice, bueno, pero ¿qué puede venir después? Nosotros, por ejemplo, con Azambulla tuvimos una reunión cuando él la asumió como jefe de Florida y fue una persona que se mostró receptiva, nos recibió y veníamos en trabajo de poder hacer cosas mancomunadamente por el bien de los compañeros. Así que consideramos y realmente tenemos esperanza de que con él, por lo menos como director nacional de la policía, podamos seguir el trabajo del camino por el bien. ¿Qué es la vieja guardia? Eso, ¿qué es la vieja escuela? Porque todo el mundo lo dice, ¿no? Vieja guardia, vieja escuela, vieja oficialidad. Claro, ¿qué pasa? Nosotros, hoy era eso, la verticalidad es decir, bueno, nosotros somos jefes, damos órdenes, ustedes son seres que no piensan, simplemente tienen que cumplir y demás. Haz lo que era la verticalidad que está bárbaro, sabemos que estamos bajo un régimen disciplinario, pero hoy en día también hay un sindicato, los compañeros tienen voz y aparte de tener obligaciones tienen derecho. Entonces, ¿qué pasa? La oficialidad de hoy en día, capaz que las más nuevas, que están un poco más allornadas, entienden y comprenden de que ese policía subalterno va a trabajar en conjunto contigo y que a veces, si vos podés trabajar y pedir una opinión o mismo saber la idea del otro de cómo poder abordar ciertos temas, obviamente las cosas van a salir mejor y no como la oficialidad de antes que era, acá se hace lo que yo digo, esté bien o esté mal y no me importa tu opinión. ¿Y qué más quiere decir? ¿Cómo qué más? Porque, está bien, aquí hicimos el ejemplo de la apertura al diálogo de parte de las nuevas generaciones en relación a la vieja guardia. Ahora, me da la impresión de que el término vieja guardia no quiere solo decir apertura al diálogo. Claro, también, ¿qué pasa? Antiguamente, obviamente, todos los que somos, yo llevo 20 años en la policía, muchas veces vos ibas a trabajar de mala gana porque tenías las persecuciones laborales por parte de los jefes, te sancionaban sin ninguna razón, te daban pase, te cambiaban de horario y demás. Hoy en día, capaz que los oficiales apuestan más al diálogo, a tener otro tipo de relación con el subalterno y no tanto es eso estructurado o mismo la persecución que había antes. Entonces, hoy, capaz que un policía va a trabajar y decís, bueno, está, pero yo tengo este jefe que en realidad puedo trabajar distinto, voy a trabajar de otra manera. Ahí hay un punto que, digamos, cuando se da el cambio de gobierno, claramente las señales que dio el sindicato de la policía eran estar muy conformes con la gestión del ministro de entonces, Jorge Larrañaga, eso fue público, ni que hablar por las señales que dieron cuando se dio su fallecimiento. Ahora, el equipo policial que había elegido Larrañaga en ese momento era justamente este con el que ustedes tenían problemas. Entiendo que ahí el vínculo lo tenían con Larrañaga, pero ¿cómo se explica esa? Se le hizo no saber igual en más de una oportunidad. A Larrañaga se lo hacían saber. Sí, se le hizo saber, inclusive se le hizo saber al presidente también que algunos de los puestos que habían tomado como directores nacionales y jefes de policía no iban a favorecer el trabajo de la policía de hoy, no iban a favorecer a la sociedad, ya que venían de esta vieja guardia que nosotros decimos. Que también, a ver, no es... Pero es solo un problema de relacionamiento, me cuesta que... No, también es un tema de modalidad de trabajo, capaz. Hoy en día, como ya lo hemos dicho, los policías, muchos, quieren más el acercamiento social, trabajar desde otro lado que capaz que antiguamente no se hacía tanto. Ellos no están ayornados a lo que es la policía comunitaria, la policía social y demás. En sus tiempos no existían esas cosas. Tienen una visión más represiva, más... La policía tiene que reprimir... No, tampoco quiero entrar en eso de decir, bueno, estos jefes te mandan a reprimir, no. Bueno, tenían otra modalidad de trabajo que capaz que no está ayornada a la realidad de hoy. Es que me expresé mal, pero mi pregunta es, ¿tenían una modalidad de trabajo que quiere decir que ven a la policía como un instrumento que tiene que combatir al delito? Es decir, a estar delincuente hay que, bueno, combatirlo frontalmente. Lo que pasa... Y la otra visión es más, hay que hacer otros trabajos. No, lo que pasa que es como te decía, capaz que se debe más también al... No me interesa escucharte qué es lo que vos viste, que estuviste ocho horas de patrulla y yo puedo venir y decirte, bueno, cómo viste de repente la zona, qué podemos hacer. No me interesa, vos andá, patrullá y te quiero ver caminando y no te quiero ver conversando con nadie, que es lo que pasaba antes. Claro, pero la policía comunitaria, como tú decís, tiene la función de escuchar los problemas, conocer el barrio, hablar con la gente. No solo eso, sino la cercanía, que es lo que hemos dicho nosotros en muchas oportunidades. Muchas veces se da la cercanía con la gente, con el vecino. Sí, claro. Por eso, a eso voy con la otra visión, es solo no tratar con los vecinos, porque no son objetos, no son delincuentes, entonces no se trata con ellos, se combate al delincuente. Sí, pero muchas veces también vos conversando con el vecino, es que tomás informaciones de repente una boca, o bueno, mirá, acá vive fulano de tal, que si roba va a venir para acá. Y el trabajo de la vieja guardia no lo ve, digamos. Y no, porque en realidad no ven que el policía sea ya más sociable, sino que es lo que decíamos, que tiene que ser un número, que tiene que ir a cumplir órdenes. O sea, antiguamente vos estabas patrullando y pasaba un superior y te veía conversando con alguien y ya terminabas sancionado ese día, porque entonces era algo más verticalario. Me queda la duda de cómo convive en realidad la modalidad de trabajo que representaba Jorge Larrañaga, que se había ganado la simpatía de todo el cuerpo policial, y esta que parece ser de Fernández, verticalista, represiva y tal, un hombre de confianza de Jorge Larrañaga, ¿cómo se explica? O Jorge Larrañaga en realidad estaba más próximo a este estilo de trabajo, pero tenía otros atributos que lo acercaba a la policía. No, en realidad, y mismo pasó luego que falleció Larrañaga con Heber, cuando nosotros teníamos temas que en realidad podíamos tratarlos perfectamente con Dios Fernández, teníamos que hacerlo directamente con el Ministerio. Entonces era como que ellos actuaban de interlocutor o de intermediario entre el sindicato y el director nacional. Sí ellos sabían de que no había relacionamiento, de que hay muchas cosas que podía trabajarlo él mismo para solucionarlo y sin embargo se cerraba en decir que no quería hablar con el sindicato o simplemente considera que los policías, bueno, son flojitos y exigen demasiado. El otro día, Heber, cuando anunció los cambios en la cúpula policial, destacaba lo exitoso de la gestión de Fernández. ¿Ustedes cómo consideran su gestión? Más allá del trato con la policía, su gestión como... Bueno, lo que pasa que serán puntos de vista, obviamente. Él, este como ministro, capaz que verá algún punto que nosotros como representantes de los trabajadores no lo vimos. Pero entienden que la gestión, más allá del vínculo, ¿tiene puntos exitosos o no? Capaz que algún punto tendrá, pero por algo fue removido. Recién dijiste que ven con buenos ojos este cambio en la cúpula policial, pero ¿le sorprendió que se concretara? Una medida de estas características, de esta dimensión, ¿lo venían...? Sí, en realidad, en conversaciones internas ya se había dicho que no era bueno el reloj... Bueno, igual nosotros también hemos solicitado, como por ejemplo, la renuncia del director del hospital policial, el jefe de salto, que también... Hay varios jefes que nosotros ya lo hemos hablado de que no serían los apropiados para estar en el cargo, ya que tenemos oficialidad capaz que más nueva y con más capacidades y para poder desarrollar otro tipo de tarea diferente, no solo de acercamiento con la sociedad, sino de entender también un poco y trabajar con el policía. Pero bueno, a veces toman esas decisiones de volver a jefes que capaz que ya están un poco obsoletos y, bueno, el tiempo va diciendo si tenían la razón o no. Claramente la decisión del gobierno de remover la cúpula policial saca presión sobre el tema, pero para ustedes era un inconveniente que varias de las jerarquías policiales estuvieran indagadas en el caso Azteciano. No, para nosotros... No, para ustedes no era un problema. No, no, en realidad, porque nosotros, primero que nada, que siempre decimos, no intervenimos cuando hay acciones legales, o sea, eso obviamente hay una justicia que lo investiga y lo determina. Lo nuestro son meramente trabajos sindicales de lo que es el derecho del compañero y la tarea cotidiana, o sea, las condiciones de trabajo. ¿Hay dos elencos policiales? Uno que, en los mandos me refiero, uno que es los que le tenía confianza al Frente Amplio y uno que le tiene confianza a este gobierno. No sé si hay en realidad... Porque parece estar eso subyacente cuando... No, más allá, igual siempre, más allá del partido político que esté, el policía siempre va a tratar de trabajar bien por la sociedad, porque aparte es mismo por uno mismo, porque nosotros no dejamos de ser parte de la sociedad, nuestra familia no deja de ser parte de la sociedad, entonces por más de que sea el partido político que esté en ese momento en el gobierno, uno tiene que cumplir su tarea, puede estar de acuerdo o no con lo que es la ideología política, pero vos tenés una función, que sos un auxiliar de la justicia y tenés que cumplir con tu trabajo. Eso no lo dudo, no iba por ahí mi pregunta, era así, cuando asume la arañaga y designa a los jefes policiales, notoriamente eran todos personas que algunos habían sido dejados de lado en los gobiernos del Frente Amplio, algunos no estaban en los primeros planos, notoriamente hubo un elenco que se fue y un elenco que asumió. Ahora parece haber un recambio dentro de este elenco, pero eso responde a qué responde según ustedes. Y bueno, todos sabemos que al haber cambios de gobierno siempre hay algún favor político o demás, o algún amiguismo que se pueda pagar con ese favor de, bueno, volvés al puesto, pero es como digo, el tiempo después dices si tenías la razón o no y si tenés que efectuar los cambios que, como la voz de los trabajadores te venían diciendo que no era lo correcto. ¿Favores políticos de qué tipo? De favores políticos. No, bueno, capaz que había algún ejemplo medio para... No, o sea, a ver, obviamente son, primero que nada, son jefes de muchos años, capaz que han estado en otros gobiernos anteriores, demás, o sea, no te podría dar un ejemplo. Vos recién decías que el hecho de que hubiera jerarcas imputados no les complicaba en la tarea. Ahora, estando el caso de Berriel, por ejemplo, que iba a ser imputado, jerarcas indagados, quise decir, Berriel que iba a ser imputado, el caso de Marcelo Franques, que lo comentábamos recién, cuando mandó esos audios para intercambiar números de teléfono de chiquilines del liceo, porque habría una organización comunista, en fin, que lo terminan removiendo de su lugar como seguridad de la presidencia. ¿A ustedes no sienten que esas cosas como que los manchan un poco, los salpican cuando hay policías involucrados en cuestiones complicadas? Sí, obviamente, y nosotros siempre cuando han habido hechos así, lo hemos repudiado, no lo defendemos como sindicato y ni lo apañamos, ni mucho menos. Siempre decimos que cuando hay un policía, sea la jerarquía que sea, cometió un delito y, como bien decís, mancha la institución, debe ser juzgado y condenado como corresponde. Lo que sí decimos no es la regla de la policía, son 33.000 policías. Obviamente hay casos como en cualquier institución, pero no quiere decir que sea la regla el mal policía o el policía corrupto. ¿Y son optimistas ahora los policías con estos nuevos mandos asignados a los cargos que van a poder combatir el crimen con una mejora en los números? Bueno, en realidad, en cuanto mismo al proyecto ese, nosotros lo dijimos en su momento, tomamos conocimiento por la prensa, no había sido, no fuimos tomados en cuenta para ver qué opinión se tenía y ver si ese proyecto podía llegar a implementarse o no. Por lo cual, nosotros como sindicato nos estamos reuniendo con expertos en seguridad y vamos a formular una propuesta nuestra con lo que sabemos y con lo que hemos conversado con los compañeros en la calle, que son quienes trabajan día a día, de cómo se podría abordar capaz esa problemática de los homicidios, que iría más por la parte de recursos que ya tenemos mal gestionados. Y van a contar con el acompañamiento, ¿te parece estratégico, de las nuevas autoridades? ¿Está colaborando con ellos? Esperemos que sí, obviamente. Igual nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo, obviamente cuando ellos asuman se va a pedir una reunión. Y sí, claro, como te digo, en su momento, si bien son puestos diferentes, pero no es lo mismo ser el jefe de policía de un departamento, va a ser el director nacional de toda la policía. Pero en su momento Zambulla se mostró muy predispuesto a hablar y trabajar mancomunadamente. ¿No son vieja guardia? Y bueno, si bien son vieja guardia, pero capaz que se ayornó un poquito más a lo que es el día de hoy y no tan cerrado en decir yo me manejo así. O sea, la vieja guardia no necesariamente tiene que ver con la edad, tiene que ver con seguir determinado alineamiento. Y es obviamente con un pensamiento propio o un ideal propio de cómo deben de ser las cosas. Me llamó la atención esto que decías recién. ¿El sindicato está entonces elaborando una propuesta para trabajar sobre el tema homicidio? Sí, exacto. ¿Y qué tan común es eso? Que el sindicato elabore un plan para trabajar sobre alguna problemática puntual vinculada al delito, por ejemplo, en este caso, de los homicidios. ¿Habían presentado planes anteriores sobre eso? No, pero como se da en estos momentos que se quiere implementar algo nuevo... ¿Te referís al plan que anunció Heber de trabajar con exclusivos? Exactamente. A ver. Después parece que no era tan así porque no quedó del todo bien. Es que en realidad es muy poca la información que hay. Y no del todo correcto. Nosotros lo hemos dicho, claro, también en su momento vimos que capaz que la explicación de Heber no era la más adecuada porque después viendo la explicación de Sanjurjo sonaba totalmente diferente. Nosotros estuvimos leyendo un poco cómo se implementó eso en otros países que comenzó el Chicago en el 2000 y demás. Que en realidad hoy en día ya existe acá por parte de iglesias porque el plan en sí es ser interventores de la violencia con grupos de jóvenes para evitar los ajustes de cuentas, digamos. Referentes del barrio. Exactamente. No necesariamente delincuentes como había dicho el Ministro. Exactamente. Que fue el gran titular. Que fue el gran titular. Entonces nosotros lo que decimos es capaz que implementar algo que ni siquiera sabemos si va a funcionar o no. Si bien sabemos que 2 millones de dólares no es un platal, pero sí pueden ser utilizados. Tenemos otras prioridades dentro de la policía capaz para no realmente enfocarse en eso, siendo que podés trabajarlo de otra forma porque en realidad si el problema es el patrullaje, la falta de personal y demás, se pueden tomar medidas con recursos que ya tenemos y que capaz que están siendo mal gestionados. ¿Y podés adelantar por dónde iría este plan que están pensando? Bueno, como te digo, el tema de repartición de personal, el tema de vehículos que algunos pueden estar siendo utilizados en otras cosas y no realmente en el patrullaje. ¿A qué respondes? Perdón. No, la duda que me queda es por qué, entonces si esto no había ocurrido antes, por qué hacer la obra. Si es porque entienden que hay un financiamiento externo y entonces ese dinero se puede canalizar. Porque entienden que el gobierno no está dando la tecla con ese tema o porque justamente están en este momento para empezar con una propuesta nueva y entonces entienden que hay una oportunidad para presentar la suya. No, exactamente. Como es algo que se presentó públicamente y como nosotros, a ver, el sindicato policial es algo bastante nuevo relativamente. Estaban acostumbrados que antes el policía no tenía una voz. Es como veníamos diciendo la vez, Jajuel. Hoy, si vos tenés un representante de tus trabajadores que puede darte una idea, puede darte de repente su punto de vista del día a día de lo que trabaja y te puede decir, bueno, capaz que lo podemos encarar por acá, fue como que vimos decir, bueno, ya que el gobierno está creando políticas de seguridad que no tiene en cuenta los trabajadores, vamos a presentarlos nosotros. Pero por lo que yo te digo, obviamente que es un bien también para el propio policía. Vos decías recién, gestionar mejor los recursos. O sea, que el plan o lo que ustedes están pensando va por el lado de más presencia policial en los barrios, más patrullaje. Sí, exacto. Y volver de repente a antiguos, antes existía lo que era radio patrulla, lo que existía la policía comunitaria, se desmantelaron las comisarías, que vos ahí manejabas otro tipo de información. Antes vos tenías en la comisaría el patrullero, el policía pie a tierra, ibas a la sección de la viajante, hoy vas y hay tres. O sea, viene más por ese lado de gestión de recursos. ¿Y en qué malgasta la policía y los recursos que decías de redireccionar? Bueno, eso es lo que mucho tampoco queremos adelantar, porque no queremos que después se puedan tapar las cosas y decir el sindicato está mintiendo. ¿Por qué tenemos esta ola de homicidios, según ustedes? No, esto se viene viendo, como ya lo hemos dicho, a la mutación de violencia que ha venido. Creo que esto va más por un tema social, cultural, educativo, como sociedad se han perdido muchos valores. Y bueno, hoy es como que es más común el te insulto, el te agredo, o bueno, directamente me enojé y te pego un tiro y no pasa nada. Pero después ahí vienen los ajustes de cuentas también. Más allá de que muchos de ellos están vinculados a lo que es el narcotráfico. ¿Ustedes creen que es un problema de la sociedad en la cual la policía tiene poco que hacer? No, 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 todo lo contrario. Porque, por ejemplo, una de las cosas que nosotros decimos es empezar a trabajar en lo que es cárceles. Porque gran parte de la violencia que se vive ahí, después se repercute en la calle, mismo con las familias. Entonces, si no empezamos a trabajar una dirección nacional de INR, como tenemos hoy en día cárceles totalmente hacinadas, los policías viven prácticamente en peores condiciones que los propios reclusos, están amenazados y demás, no tenés una rehabilitación real, no podés pretender después parar la violencia en la calle. Lo que se ha hecho es poco en ese sentido. Sí, muy. ¿Y cómo ve la policía este anuncio que también dieron las autoridades vinculado a que el abordaje del crimen no quede restringido exclusivamente a lo que es el Ministerio del Interior y la policía, sino expandirlo y que participen de manera transversal a otras instituciones? Bueno, es como te decíamos, ¿no? No tenemos gran información de cómo quieren implementar eso y hasta no tenerle información es como que no podemos decir, bueno, pensamos esto porque capaz que no es así como se quiere implementar. Bueno, inclusive en una nota vimos que el Mides también tomaba conocimiento de que iban a estar implicados en ese proyecto, exacto, y tampoco tenían conocimiento de ni siquiera cómo es. Pero ven con ojos favorables que, por ejemplo, participe o se descentralice integrando al Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo. Y bueno, habría que ver en realidad cuál sería la modalidad de trabajo. Tenemos que entrar en los chats que se conocieron ayer, pero antes me queda una cortita. Vos dijiste desmantelaron las comisarías. Yo no cubro el tema, no sé qué ha sucedido, pero el desmantelaron las comisarías es algo que le escuchaba decir desde la campaña electoral al actual gobierno a propósito de lo que había hecho el Frente Amplio y que en teoría eso se había revertido. ¿Ustedes entienden que no se revirtió? No, en realidad no se volvió a reforzar las unidades, las comisarías como estaba antes, no. No ha sucedido eso. No como estaba antes, pero sí un poco más de como estaba. Capaz que se ha... Sí, pero ponele si antes, se habían quedado tres funcionarios, ahora hay cuatro. Tampoco es volvimos a... Claro, exacto. Bueno, ¿cuál era la relación que tenía el sindicato de policías de Montevideo con Aztesiano? Bueno, nosotros ahí, Patricia mismo lo ha dicho públicamente, el más de una oportunidad que había comunicación. Él era el interlocutor porque muchas veces era él quien recibía y demás. O sea que no es una noticia nueva de que había una comunicación con Aztesiano. Y... Pero el interlocutor, ¿ante qué? ¿Para qué? ¿Entre ustedes y el presidente? Sí, exacto. O sea, esto se da así. Obviamente, en una oportunidad él se presentó, era alguien de que se iba a una reunión con el presidente y de repente él estaba ahí siempre. o empezó la comunicación con Patricia y obviamente alguien que siempre se mostró dispuesto a ayudar porque él había, como él mismo lo dijo, había sido policía, él sabía lo que el policía sufría, lo que pasaba y las necesidades. Por lo cual, empezó la comunicación y de ahí, bueno, se dio. Pero como aparecieron en los chats, no hay nada raro. O sea, más de si puedan verlo o no, capaz que como se ha entrado en el dilema de que si es ético o no es ético, nosotros consideramos que Patricia hizo lo necesario, más allá como lo hace cualquier dirigente sindical, que es lo mejor para sus compañeros y para los trabajadores policiales, que era, necesitamos una reunión en vez de hacerlo por la vía administrativa, que obviamente los tiempos van a ser otros, no vamos a llegar ante un aumento salarial. Tengo el teléfono de una persona que está directamente con el presidente y le pido la reunión para poder solucionar la problemática de todos los trabajadores. ¿Y eso había pasado alguna vez antes con otro, por ejemplo, jefe de seguridad? ¿Habían tenido esta experiencia de tener contacto directo con el presidente? No, sí hemos tenido, no, por ejemplo, con Bonomi jamás tuvimos el teléfono de Bonomi, es más, muchas veces ni nos recibía, teníamos que seguirlo nosotros por las unidades porque no había, pero sí después, por ejemplo, que entró Heber y demás. Además, a ver, esto es algo que Patricia se ha ganado en su lugar, creo que con trabajo, con honestidad y con responsabilidad, y obviamente eso se ha visto plasmado, capaz que en las autoridades políticas, es decir, bueno, vamos a trabajar mancomunadamente o no, vamos a trabajar en línea directa, porque mismo le decimos eso al ministro, a veces hay muchas cosas que sus mandos medios se la tapan y no les llegan y son problemáticas que son solucionables. Lo mismo puede pasar con un presidente o cualquier autoridad política. Ahora, ¿quién decidió que el vínculo entre el presidente y la policía fuera a Azteciano? ¿Cómo se da esa...? En realidad fue algo que se dio, como ya te digo, en una reunión, que fuimos, que él se presentó y demás, y después como él siempre estaba ahí y se comunicaba con Patricia, fue algo que se dio natural, pero en realidad tampoco fue que el presidente dijo, él va a quedar y él va a ser. O sea, fue algo que se dio naturalmente, pero no con nada extraño atrás decir, como leí en algún lado, de que se estaba tejiendo alguna madeja, nada de eso. Dentro de los chats que daba a conocer ayer, Búsqueda, uno de los temas que había generado ciertas dudas era, por ejemplo, el pedido de parte del sindicato de determinadas ayudas para fiestas hacia Azteciano, y quedaba la duda de, bueno, a título de qué, no solo para qué tipo de evento, que hoy Patricia Rodríguez en su cuenta de Facebook da alguna explicación al respecto, sino, bueno, quién era el que daba la ayuda, si era Azteciano a título personal, si era el gobierno, ¿esa situación cómo se dio? No, 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 en realidad, Patricia lo remarcó, sí, igual tampoco es pedido realmente nuestro, sino que Azteciano en su momento, él se había puesto a la orden para colaborar. Nosotros hacemos muchas actividades sociales, como ser día de niño, día de reyes, infinidad de cosas, para los hijos de los afiliados y propio para los afiliados. Obviamente, muchas veces no lo podemos sustentar nosotros mismos, porque el único ingreso del sindicato es la cuota sindical, y que muchas veces no ingresa a todo. Entonces, siempre hay organizaciones que colaboran, o sea, también ha colaborado un montón de veces Richard R. con bebidas, Sarubi con hamburguesas y demás, o sea, no es solo Azteciano que ha colaborado con el sindicato para eventos, como también se dijo que era para la fiesta del sindicato, no fue así tampoco, pero fue por una iniciativa propia de Azteciano que donó unas crush para un evento del Día del Niño, pero como me podés llamar tú y decir, mirá, vi por la prensa que van a hacer un evento, quiero donarles. Porque ahí hay una, y capaz que está bien precisarlo, hay una incompatibilidad de recibir regalos del funcionario público como tal, esa restricción no alcanza el sindicato. No, 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 nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro y que obviamente en caso de actividades sociales podemos recibir una donación para un evento que es público, además. Ahora, Sarubi produce las hamburguesas, entonces puede donarlas, vende una cantidad, puede donarlas que quiera, RIDE, presidente del sindicato en la Fábrica Nacional de Cerveza, entonces puede, tiene nexo, tiene llegada, puede conseguirlo. Lo que donó Azteciano, ¿de dónde salía? Saldrá de su bolsillo, pero es como que, no sé, tampoco volvemos a lo mismo, tampoco que donó 500 litros de bebida, pero capaz que tú podés decir, bueno, yo quiero colaborar y vengo y te traigo tres crush y las pagué yo de mi bolsillo. No sabemos, la respuesta es que no sabemos. Él vino y nos trajo las crush y obviamente lo que dijo que fue donación suya para poder colaborar con esos niños de funcionarios. Me quedó una duda sobre el vínculo con Azteciano. En los chats que vimos, en los chats con Berriel, por ejemplo, había algunos intercambios que los que se pedían favores, intercambiaban, fíjate tal multa, investigá tal persona, hay una denuncia de violencia, fíjate el teléfono, ese tipo de conversaciones que exceden las potestades. ¿Ustedes se enteraban de alguna de esas cosas? No, no, teníamos conocimiento de nada de eso. O sea, es más, Patricia lo dijo en su momento, ella jamás se imaginó una persona tan llegada a un presidente que después pudiera estar terminado involucrado en actos delictivos. O sea, jamás te imaginás que una persona que siempre se mostró colaboradora y correcta podía llegar. O sea, y obviamente nosotros no accedemos a esa información y tenemos conocimiento de esos hechos. ¿Se sintieron decepcionados, engañados, cuando empezó a aparecer información? No nosotros, porque en realidad no fue con nosotros. Sí consideramos que hoy en día la institución policial se ve envuelta en algo que obviamente cae mucha gente en la bolsa que capaz que no tiene que ver como pasa con Patricia Rodríguez, que cae envuelta en un tema de Azteciano cuando en realidad no hay nada. Patricia Noy, vicepresidenta del sindicato policial, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Esto ya se...